Y nos vamos ahora a España, donde Cataluña lanza de nuevo un pulso por la independencia. El presidente de la Generalitat catalana dice que si Rajoy no escucha sus demandas, internacionalizará el conflicto, llevándolo incluso a Bruselas y a los tribunales de la Unión Europea. Y es que Cataluña pretende aprobar una nueva ley de consultas que daría legalidad a un referéndum. Si el Tribunal Constitucional español la rechaza, acudirán a instancias superiores. El presidente de la Generalitat insiste así en su postura después de haber echado un pulso al gobierno español, decidiendo no acudir a los actos de celebración del Día de la Hispanidad y convocando a su vez una marcha independentista en Barcelona. Pero esta no es la única región que aumenta sus demandas separatistas aprovechando la crisis económica. Flandes y Venecia ya lo hicieron y hoy Escocia también da un paso más en su camino hacia la independencia ultimando los detalles para una consulta popular que pondría fin a los más de tres siglos de independencia de Inglaterra. Y aunque el primer ministro David Cameron se opone a la iniciativa escocesa, anunció que su gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo con su homólogo escocés sobre los términos en los que se llevará a cabo un referéndum. Y en este auge de demandas independentistas, Bélgica además consigue que el partido separatista flamenco gane la alcaldía de Amberes, la segunda ciudad más importante del país en las elecciones locales, celebradas este domingo.